¡Suscríbete! ¡Tacata! ¡Dale mamacita con tu tacata! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! ¡Dale mamacita con tu tacata! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! ¡Mira como dice mi tacata! ¡Que empieces la fiesta! ¡Tacata! ¡La gente bailando el tacata! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacata! ¡Súbame el volumen de tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Romando esa pieza! ¡Tacata! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el tacata! ¡Ahora digo! ¡Ataca bro! ¡Ataca yo el mío también! La gente bailando y tú bla 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 que se ataca yo que que basta ya despierta el muchacho llegó el tacata que a todos les gusta ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado escribiendo cositas desesperado invento una cosa nueva ala jao ¡Tacata, oh! Dale, mamacita, con tu tacata Dale, mamacita, 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 tacata Mira cómo dice mi tacata que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbeme en volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, taca-ta Que empieza la fiesta, taca-ta Te estás criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás, muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye, muchachito, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Taca-ta, taca-ta Dale, mamacita, con tu taca-ta Dale, mamacita, taca-ta Dale, mamacita, taca-ta Dale, mamacita, con tu taca-ta Dale, mamacita, taca-ta Dale, mamacita, con tu taca-ta Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbame el volumen de tacata Move tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiece la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata Tacata bro